si el ibex acaba la semana en los niveles en los que está ahora mismo la terminará por encima de los 11.000 puntos nivel técnico y psicológico muy importante cuya superación podría llevarle al entorno de los 11.800 puntos según señalan los analistas de bolsamanía el ibex y el resto de bolsas europeas se están apoyando para subir en los últimos tiempos en el buen comportamiento de los bancos y hoy hay un banco que destaca especialmente porque esta mañana se ha movido con mucha volatilidad y ahora lo está haciendo bastante bien popular que está subiendo un 3% después de publicar unas pérdidas en el primer trimestre de 137 millones de euros debido a las provisiones el consejero delegado de popular ignacio sánchez asiaín ha explicado en una rueda de prensa de presentación de estos resultados más detalles sobre la ampliación de capital que podría realizar el banco ha dicho que en torno al verano darán la respuesta de si al final se realiza esta ampliación o no se realiza también ha hablado sobre los posibles movimientos corporativos en el sector ha señalado que lleva habiendo conversaciones desde 2008 y que es normal que haya conversaciones en un plano más informal aunque ha dicho que no hay nada serio en torno a posibles ofertas sobre popular y ha hablado también de las dotaciones que tendría que realizar el banco de más dotaciones que tendría que realizar el banco y ahí ha preferido de momento no dar detalles populares protagonista también lo es IAG que ha llegado a subir más de un 6% en el día en que ha anunciado una caída en el beneficio neto del 74% acaba la semana con los bancos popular como protagonista IAG también las empresas y terminará el gran colofón vendrá en el plano político con esa segunda vuelta de las elecciones francesas el domingo se espera se descuenta que Manuel Macron va a ganar las elecciones y va a ser el nuevo presidente de la república francesa pero la incógnita precisamente está en ver si realmente el mercado lo ha descontado totalmente parece que tiene ganas de subir y por eso parece que el lunes reaccionaría positivamente a ese supuesto triunfo de Emanuel Macron y se superaría un bache político más en ese calendario europeo que nos emplaza ahora al 8 de junio cuando se celebran las elecciones en Reino Unido y luego al 11 y al 18 de junio cuando se celebran las elecciones legislativas en Francia por lo demás estamos pendiente a estas horas de la publicación del informe de empleo de abril en eeuu un dato muy importante para la reserva federal una reserva federal que recuerden esta semana se ha reafirmado en la idea de realizar dos subidas adicionales en los tipos de interés este año y